¿Acaso no tenemos derecho a vivir? ¿Acaso no somos seres humanos? ¿Acaso no tenemos derecho a disfrutar de un ambiente limpio y sano? Conga saca a las mujeres a las calles. Las mujeres empiezan a salir a las calles a gritar, a pelear por el agua. Y en toda esta resistencia que han hecho, por fin tuvimos una mujer que tenga que tomar decisiones también, junto con los compañeros en el Frente Uri. No tenemos mucha contaminación, somos aire libre que estamos aquí. Y si viene petrolera habrá muchas contaminaciones, enfermedades, todo eso nos cae. Y para el futuro, ¿qué será? ¿Será más peor? ¿Qué viene haciendo más? Pensando eso, nosotros no queremos que somos petroleras. How has mankind come to a point where a region, often called the lungs of the world, faces destruction? The question is, when is enough? Where do you draw the line?